Los únicos ocupantes legítimos del predio que colinda con la parte trasera de la registraduría en Bogotá son los pollos, gallos y gallinas que levantaba allí la dueña de un restaurante informal para el menú de sus comensales. ¿Qué tal esto? Este clan de aves de corto vuelo es el único que puede ejercer reales derechos de dominio sobre este predio de 5.800 metros cuadrados en el Centro Administrativo Nacional CAN. 30 años después de que el viejo Ministerio de Obras Públicas y Transporte cediera a la Registraduría Nacional del Estado Civil sus derechos sobre el predio y de que una mujer estableciera un restaurante improvisado para los obreros, la propiedad hace parte de un litigio en el que por el momento solo ganan las gallinas. La estación levantó un acta donde dio una orden para que se mantuviera un estatus quo y ninguna persona pudiera ingresar excepto para alimentar esas gallinas que usted ve y otros animalitos que hay ahí en el lote. La Registraduría tuvo que actuar con urgencia a finales de abril para detener las obras civiles que un particular estaba desarrollando en el predio. Los obreros dijeron haber sido contratados por los poseedores del predio, particulares que asistieron a la diligencia que detuvo sus obras, pero que se negaron a dar su versión. Inicialmente allí funcionó durante muchos años un restaurante popular. Como consecuencia de ello, en el año 2006, la Registraduría ante la alcaldía de Teusaquillo interpuso una acción para restitución de ese bien fiscal. La restitución del predio de la Registraduría se embolató por omisión de la cocinera del restaurante que decía haber ocupado el predio por un tiempo mayor al que la ley le otorga para reclamarse dueña por usucapión. Es decir, porque su usuaria tradicional reclama la prescripción adquisitiva. He visto unas personas naturales, no sabemos exactamente quién puede estar detrás de eso. Hay una señora de nombre Argenis, tengo conocimiento, pero son varias personas las que están ahí. De cualquier manera, cuando la Registraduría se hizo propietaria, el predio fue declarado un bien fiscal, es decir, una propiedad de la nación que no puede ser transferida según la constitución, inalienable, imprescriptible e inembargable. Eso quiere decir que no se puede adquirir por vía de prescripción adquisitiva de dominio ni ninguna de esas figuras. Además de eso, ante el juzgado 50 civil del circuito existe un proceso reivindicatorio y estamos pendientes del fallo. Los supuestos compradores de los derechos de la cocinera de los obreros están litigios desde hace 18 años en un juzgado y aprovechando la inactividad de ese despacho judicial, unos extraños esperaban construir. De marzo para acá la situación ha cambiado, es la medida en que empezó a ingresar maquinaria pesada. Los voluntariamente anónimos reclamantes del predio no solo aspiran a que el juzgado les reconozca el lugar en el que la señora servía los almuerzos, sino que han extendido su reclamación al lugar en el que pastaban las gallinas que abastecían la cocina, es decir, los 5.800 metros cuadrados que el Ministerio de Obras regaló en 1994. Lo que pasa es que la registraduría no puede actuar de hecho, es una situación que se presentó y lo que correspondía era iniciar las acciones policías. La inspección de policía frenó las obras de los supuestos compradores de la señora, pero tampoco podía reconocerle los derechos a la registraduría que están en un litigio ante un juzgado. Pero la inspección tuvo que admitir que restringir el paso de los reclamantes al sitio podría significar la muerte por inanición de las gallinas y ahora el único autorizado para pasar las cercas es el que les traiga la comida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!